Shakira, Bizarrap Session número 53. Quédate y disfruta. Lambe bicho, la corta en el sobaco fumándome un feeling mientras que enrollamos los aparatos. Ay, ve si no desmonetizan, pero igual eso va a pasar de grande. Eso va a pasar igual. Eso va a pasar, exactamente. Si yo digo eso, en Boja igual lo desmonetizan. Sí, directamente. ¿En serio? Sí. Maldita máquina, ¿por qué no libera un país con eso? No, no, porque dijiste grosería para... Ah, yo pensé que era por la letra no, y yo, maldición, si hay una verga de esa que... Donde se dicen groserías los primeros segundos, directamente, para poder jugar todo. Si no, no somos originales. Papi, ¿quién más se puñala mejor que uno? ¿Uno? Exactamente. Hoy tenemos un visa session, como siempre, una vez más, papi, tenemos una... Tenemos tiradera. Tenemos tiradera. Tenemos tiradera. Hay que hablar antes, obviamente. Esto te lo estaba pensando. Ah, mira este detallazo. Ok, obviamente. Shakira. Ya saben, grande de todo el tema. Shakira, tiradera... ¿De quién es amiga? ¿De quién es amiga? De residente. Exacto. Claro. Quiero decir, marico, son dos artistas de élite grandes que, por ejemplo, ya... Son los dos más grandes que ha tenido... Y Nicky Jam, obviamente. No, no, pero Shakira y... No, 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 no. No estoy comparando diciendo que Nicky Jam también estuvo y es como que... No, pero o sea, digo que... Que es eso de más tiempo. Claro, pero Shakira es Shakira. Exacto, no, no. Hasta por encima de residente. Yo no estoy comparando... Hasta por encima de residente por mucho, pero... Hay que comparar Shakira con el resto es muy distinto. Sí, sí, pero digo que los dos más malditos que estuvo de hace un año... De hace un año para acá... Fue por una estrategia. Los dos fueron una tiraera. Una estrategia, pero ya... Tiraera sin nombre, porque los dos sin nombre. Yo no he escuchado completamente nada... Pero voy a escuchar... No, yo no he escuchado nada, pero yo sabía que venía tiraera. Cuando vi que era Shakira... Yo, por cierto, estamos grabando un día después, para que la gente sepa. Estamos grabando un día después, porque... Pero yo no he visto nada. Yo no... Yo desde ayer no veo nada. Yo soy así con los visas. Hasta que no llego a la teca, no empiezo a ver nada. Nada. O sea, que estoy desde ayer... Bueno, igual no estaba en clase. No me perdí mucho. Quiero destacarte... Ayer yo estuve medio hospitalizado. Cualquier persona que me siga en Instagram está viendo esto. Todo chévere. Suscríbase para que paguemos la factura. Verga, sí. Lleguenle al pay... Bueno, momento para promocionar el pay. Para promocionar el pay. La gente se enferma. Nosotros nos enfermamos. Exactamente. Para poder pagar todas las cosas. Y bueno, el pay. Tienen bibliotecas iClub para que se la vacilen. El link está abajo. Creo que es como que dos dólares al siglo. Así que simplemente... Al siglo, literal. Una verga que le va a quedar a nuestros... Así. Nosotros vamos a ser ancestros. Y le llega un play 3. No. Esa plata va a llegar para cuando nosotros seamos ancestros. Cuando la gente diga... No, es que mis ancestros hacían vergas en YouTube. Y ancestros son como... No sé. Nueve camadas por arriba. No, no, papi. Diez por arriba. Una verga así va a llegar la plata de esa para allá. No, no. Eso no sirve. Eso no. Es que hay que ver las actualizaciones nuevas. Ahí no esperemos. Ahí no esperemos. Pero bueno. Estoy hospitalizado. Unos temas estomaciales. Y obviamente no pudimos hacer reacción. Ni siquiera. Iban a salir dos episodios entre ayer y hoy. Y no se pudieron publicar. Que nada más salió uno hace ratico. Así que vayamos a ir a hacer. Seguramente aparece aquí cuando termine. Sí, porque esto... Pero bueno. Mucho brollo. Mucho brollo. Tiraera. Primera reacción. ¿Qué sentiste vos cuando viste la imagen? No, yo te voy a decir... Bueno, yo lo compartí. Ok. Yo primero vi... Yo dije... Pero esto será algo de Shakira así tipo... Porque está apagadita. ¿Verdad al principio? Está apagadita. Ok. Porque... No había sacado nada. Después de Raúl... Ajá. Es que yo pensé. Yo pensé. Pero después me puse a ver. Y yo dije... Ah no. Si es verdad que esta debe venir con lo de Piqué. Y yo dije... No. Tiraera. Como reciente. Como reciente. Todo fue 20 minutos. Todo me pasó en 20 minutos. Me opiné en la teca. Me equivoqué. Después dije que no. Y después... Todo en 20 minutos. Después dije... Ah no. Mi conclusión es que viene una tiraera. Claro. O sea... Yo sabía que venía una tiraera desde el martes que... Se habló eso. O sea que pues... Que... Bueno... A mí también... Yo pensé... No pensé el por qué. O sea... Nunca pensé el por qué la canción. Yo solamente... Yo creo que... Nosotros hicimos aquí que es una tiraera. Obviamente por la cantidad de facts que han aparecido alrededor. Que después vamos a estar mostrando otras cositas que tengo por ahí. Pero... Al fin y al cabo... Yo dije... Coño con Chaki... Primero... Chakira es... Marico es Chakira. Ya está. Claro, claro, claro. No hay que... No hay que especificar mucho. Ni quién es. Como que ya es Chakira. Y... Chakira Mubarak. Ella es de Libano. ¿De dónde eres? Todo es de Libano. ¿De dónde eres? De Libano. Yo soy de Japón. Mi mamá es... Marico. Algún día voy a poner ese link por ahí. Maldición ese video. Eh... Pero bueno. Chakira Mubarak. Eh... Ya sabemos quién es... Marico... Que lo estaba pensando. Ya estaban dos mundiales, ¿verdad? O tres. Eh... Waka Waka. Waka Waka. Y el de Brasil. La La La. De Brasil 2014. Que fue cuatro años después. Sí que con Pitbull. Y ya. Pero ya no estuvo en el 98 con... Con el de Ricky Martin. No, no. Ricky Martin solo. Pues ya estaba pegado en esa época ya. Sí, estaba pegado ya. Bueno, sigue pegado. Porque seguimos hablando de ella. Pero no. La Habrán usado por una Copa América. O... O una Euro. O una Olimpiada. O algo así. Ajá. Hay que buscar. Hay que investigar. Bueno, bueno. Eh... Bueno. Pero... Exitazos. Todo exitazos. ¿Me entendéis? Claro. Es como que pasa que Shakira siempre ha ido arriba. Es la colombiana... El terror líbano... Bueno, en el Super Bowl. Ah, no. No, no. Lo que pasa es que ya hablo de Super Bowl. Es mentira. Ah. Eso fue... Eso fue una verga de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no saben. Sí. La gente no lo sabe todavía. Eso fue una... Eso fue una... No, pero eso fue increíble. Sí. Se fue la... La Jeva... Pareciera ahí representando Full. Después Bad Bunny. Luego... Balvin, Bad Bunny. No, no. Claro. Ahí estuvo como que... Balvin, Bad Bunny y J. Lou. Sí, exactamente. Pero bueno, Shakira ahí a Full. Y bueno, además esto es el peor de Piqué. He visto tantas foticos y tantas mariqueras por ahí que es como que... No, y Piqué. Reaccionó apenas salió la foto. Él puso un tweet. Sí, como con unos muñequitos de circo y eso. Entonces yo... Por... ¡Ah! Tiraera. Y que... Yo lo que estaba diciendo ayer... Vamos... Ya he visto ya que todo el mundo la está jodiendo con las vergas que Dios. Porque obviamente se iban a venir las dobles sentidos. Claro. Pero yo lo que estaba pensando ahí es que yo quiero escuchar las barras. Vamos a escuchar las barras tiraeras. Porque yo voy a evaluar... Papi, yo voy a evaluar esto como una tiraera. Para mí esto es una tiraera. Yo tengo un fun fact aquí que justamente vi el video de hoy. Ok. Y decía... No, es un fun fact. Mentira. Es como... El número... Como el top de las canciones que superaron las vistas en un día. Ok. Del vice rap. Cabe destacar que en este momento estamos viendo que a esta hora a las 6 de la tarde en Ciudad de México van 50 millones de vistas en casi 24 horas. Dice... 50 millones de vistas hace 23 horas subió el video. Y el primero estaba reciente con 23.2 millones. O sea, esta ya la pasó por coñazo. Pablo Londres... Y sigue siendo vice rap, que es lo más sabroso de todo. No, porque todo es vice rap. No, no... Todo es vice rap. Es que desde hace un año y pide, es que nadie... Pablo Londres con 17.5 millones. Duki con 14.4. Nicky Yang con 13.3. Anuel con 10. Tiago con 8.9. Quevedo con 8.5. Snoda Pro con 6.4. Eladio con 1.5. Y Villano con 4.6. Esto fue solamente las vistas que hicieron en un día. En un día. En un día. Obviamente todas estas han subido un montón. Pero ya Shakira se los llevó a todos. 50. Está pasada. Está pasada. Igual yo creo que también es por como pasó con Residente. Mucha gente grande está al tanto porque esto fue una noticia. Un boom. ¿Me entiendes? O sea, lo de Shakira y Piqué. El divorcio. La vaina. Es una persona conocida por muchos tipos de personas. No solamente personas que siguen a vice rap. Al igual que pasó con Residente. Estaban todos con el brollo de J Balvin y el otro. Entonces por eso son canciones que se van a viralizar muy rápido. Si es que incluso. Nada. Me borró lo que iba a decir. Al final. En esto. Te acordé que hace como un mes y medio se fue viral de. De que los dos estaban en el partido de uno de los hijos. Y uno estaba de cada lado. Y Shakira hacía como que así. Y. La rica. Ese. Papi. Tiraera. Eso. Ella ya había grabado eso. Ey pa. Cuando pasó eso. Le estás diciendo. Papi. No sabes lo que te viene. Te viene este. Fuletazo. Tienes un. Un rafagazo. Tienes esas barras pensadas. Tienes esas barras pensadas hace rato. Claro. Puras barras papi. Fue con Residente a escribirlas. Dijo. 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 Dijo que. Va a escribir barras. Barras papi. Ya sabes. No. Y lo. Ah. Ya me acuerdo. Lo que iba a decir es que la gente adulta. Son alcohólicas sus barras también. Es que. Uh. Primero. Piqué es un coño conocido a nivel mundial. Sí. No. Y en Asia también. Es una caraja conocida a nivel mundial. O sea. De esta canción prácticamente están hablando hasta los árabes seguramente. Ya. En Asia. Y asiáticos. Los asiáticos estos que tienen negocio con. Es que. Es que. Los asiáticos que tienen negocio con las empresas de piqué. Están hablando de eso también. Es que agarran 50 millones en un día. O sea. Malición. Son demasiados usuarios de YouTube. Mucha población. Mucha gente. Mucha. Mundial de mucha gente. Ajá. Ajá. O sea. Si ya prácticamente. Si. Los. Los que tienen más suscriptores en YouTube tienen 100 millones. 110 millones. PewDiePie. Y la otra cuenta. Rusa. Y no sé qué verga. Ajá. La de la comiquita. Ajá. Imagínate que. Es como que el 50% de participación de tus suscriptores en un día. Si. No. Obviamente es. Y esto es una locura. ¿Me entiendes? Es como que. Pero bueno. Vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Se viene. Se viene tiradera. Yo no he escuchado nada. No puedo. No pienso. Yo lo que. Yo. Yo vi muchas reacciones con. 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 No. Yo hago eso. Yo veo reacciones. O sea. No reacciones en YouTube. O sea. Comentarios. O sea. Cuando me meto. Ajá. Que veo que. Por lo menos. Si vi mucha gente. Un poquito. Este. Famosa. En música. Más que. O sea. Digo. Famosa. Industria. Música. Si quedaron locos. Entonces. Pero. A. Muchos streamers. Obviamente. Haciendo la sesión. Porque les encanta. Reaccionar a la visa. Como nosotros. Y. Vi al tipo este. Creo que es puertorriqueño. Que él es. Coreano. El coreano loco. El coreano loco. El coreano loco. El coreano loco. No vi su reacción. Pero vi su cara de. Ajá. Vi. No. Yo. Yo vi. Varia gente. En estados unidos. Que estaban. Estudios musicales. Viendo el visa. En una lactosita. En un estudio. Y todos estaban. Como que. Es que. Bueno. Yo. A base de reacciones. A base de números. Y a base de muchas cosas. Es como. Lo que menos he visto. Opiniones per se. He visto reacciones. Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quiero ver. Estamos reaccionando. Y después vamos a dar una opinión. Es que eso es lo que quiero ver. Que puedo opinar. Porque no he visto nada. No, no, no. Cool. Y es como que además. Mi mamá. Shout out a mi mamá. Shout out a mami. Unos captures de un brother. Que ahorita le damos a shout out. Porque no me sé el username. Que puso como muchas cosas. Pero me encantó. Porque fue modo farándula. Claro, claro, claro. Así que ya es otro punto de vista. De ver la tiradera. Claro. Más allá de nosotros. ¿Me entendés? Sí. Así que vamos a entrarle pues. Shakira Mubarak. This is a rap. Music session. Tiene que ir. Ya me encanta. Es como. Ella se usa la cámara. Uh. Uh. 被. Perdón. Ya cogí otra adaptión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón. Cuando te necesitaba. Viste tu peor versión. Ok. Tiraera Comenzamos Comenzamos Primeros cuatro barras Por ahí Ya Ya Ese es tiraera Ese es tiraera Campeón Campeón obviamente Ganó mundial ¿No? Obviamente Sí Y lo de Y la La metáfora de avión De no volver De tomar un avión Y no volver O sea Ese es que Ese es de O sea Es No, ya se lo lanzó Ya El que ya es el pucu puc Quiero acotar Lo de las cámaras Porque ya sabe Dónde están esas cámaras Claro, claro No Shakira tuvo que haber visto No, pero todos saben Pero no todos actúan igual Pero todos se mueven muy bien ¿Vos sabes que No, no Yo siento que Pero es que Es que es ella Es que ella tiene que Es el performance Es el show Ajá Es el show Sí, porque tiene que ir Mira, ella te va a hacer Pasos cada 10 segundos Este es el estudio de visa Que se lleva para otras partes Este Ese es el estudio de visa Que se lleva para otras partes A mí no me vas a mentir Está muy limpia esa verga No, no Pero te digo que no Porque mira Ahí están las cortinas El bichito de las cortinas Ese es el día para todas partes Bueno, dale pues Métele, métele, métele Ese, ese Ese es el otro que iba a decir rápido Piqué y Shakira Trabajando con las nuevas generaciones Duro, huevón Ok O sea, hacer esta canción con visa Y sacar una canción con Rao Y Piqué hace todo el pedo Con Ibai Con los Kings League Sí Pendiente Que estos chamos Están descomiendo al mundo Y seguramente se siguen cogiendo ¿Viste? Sí Viste, nos jodíamos en redes Pero nos seguimos chingando ricos Mira, mira, mira Este, este No se va a hablar en este podcast Pero para que quede para otro Que lo de Hay que evaluar bien Porque no le voy a hacer caso a las redes Lo de que Te ha plagiado esto Supuestamente Perdón Pero no, no, no Voy a comentar eso Porque no quiero hablar No quiero hacer la reacción Shakira Mubarak Con poca información Music Session, 53 Foto Sorry, baby Hace rato Que yo Necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo Debi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Que más tique Traque, traque, más tique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore Ni me suplique Porque esa fue la barra que apareció Sí, la de los piques La de los piques La de los piques La de los piques Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Párala ahí Lo de la deuda en la hacienda Eso está demasiado Eso es lo más directo Que vas a escuchar en tu vida Estamos hablando de términos legales Esto ya es lo más Términos legales Estamos hablando de términos legales Esto es lo más directo Claro Ajá, sí Bueno Si tiene Tiro ocho barras Terminando con Ike En un momento iba a decir Salpique No, pero estuvo buena Pero digo Lo de hacienda Está demasiado No, no, no Tres barras Porque también Hasta la suegra vecina Ajá Erga Igual el amor de suegra Es el amor de ex suegra Y todo erga Raros, así Sobre todo cuando hay una conexión Ya de nietos ¿Me entiendes? Exacto Porque la suegra al lado Quiere ver a los nietos No importa que ustedes se tiren Hasta comisionados No, no Y la mamá va a querer A la suegra Para ayudar No sé Yo creo que el amor de la vida Es el amor de la vida Yo creo que son muchas mujeres Segundo Le lanzó como tres ahí Ok, la suegra Es la deuda de la hacienda Y no sé qué más coño es su madre Echa para atrás A ver Ahí A ver, salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan El chin chin Viste El chin chin Mira, yo te voy a decir algo Que cata Mira, por ese tipo no se llora Por ese tipo se factura Claro Le estás sacando plata Es que Es que Es que Es que como toda música Es que Esta ruptura Por estos cachos ¿Vos crees que yo me voy a querer En mi casa llorando? Te voy a sacar todas las canciones Y me sale a mierda Que me llames rencorosa Que me llames Dolida Que me llames Cojones, papi Tengo 50 millones de vistas M&M 23 horas Cállate la jeta La rechosa Porque la están llamando De que Ay, ya, mía Súperalo Manaliza Cállate Tú estás llorando Por el marido tuyo Que te montó cacho Y está gordo Es feo Shakira está facturando Esa marrecha Viste Bueno, lánzala Igual Dale 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 Ajá La regla sea más clara Ajá Clara Chía A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ok Doble tiradera, papi Sí, papi Es que Es que Es que En las imágenes Que vamos a ver Más adelante Nos vamos a responder Algunas de estas cosas Ah, porque están divertidos Están divertidos Sí, sí, sí Sí, sí Ah, ah De la moral Yo hay un paso Por acá no vuelvas Me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vayas bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro Que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari Por un Twingo Cambiaste un Rolex Por un Casio Bajo acelerado Dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo Tata, ese Con la busecita de saltada Estás rapeadita y bueno Dos chistes muy buenos Cabe destacar Que la coña me meó más allá Porque eso es una de las cosas Vos puedes hacer una canción Memear es otra Sí Que valga reacciones Es otra, ¿me entiendes? Que por ejemplo Eso tuvo la de Anuel Anuel tuvo muchos memes Mucha reacción Ajá Aunque la canción no fuese la mejor No, pero es Ajá Pero esta tiene ambas Que la canción está súper buena Marito Visa con esa pita Chum, chum, chum Sí, no O sea, viste ese chum, chum, chum Así que se sabe O sea, está bien No, pero mira Lo del Twingo Lo del Twingo Obviamente porque es venezolana Está colombiana Está coña El chiste es el Gabo Ruiz Sí De que maldición me está Desnigrando el Twingo ¿Me entendí? De que siempre Por los Twingos Esa es que me cago la risa Y lo otro Lo de Casio Vi que La cuenta de Casio Sí, también vi Flow tipo Esto es incómodo Así Como que ¿Por qué no discriminas? Lanzas ¿Qué pasó con los Casio? Pendi Exacto Ya, chapa Un chacoñazo 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 No, no, seguí, seguí Personas buenas Y una lava como ella No está pa' ti Por como tú Pa' ti por como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú En los movimientos De Shakira Un chacoñazo Un chacoñazo Un chacoñazo Un chacoñazo Un chacoñazo A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Un chacoñazo Un chacoñazo Un chacoñazo Ya está, chao Ya está, chao Viste, ya está Chao, viste Ella fue pa' allá Tira una tira Necesito un favor Esa es una tiraera Te lo estoy diciendo Viste, ya está, chao Papi, tiraera Ella fue pa' allá La gente es real La gente es grande Está siendo tiradera Poneme las imágenes Poneme las imágenes La semana que viene Chayanne le tira a Ricky Martin Y se prendió ese pedo ¿Y qué pasó? Caballero Caballero Cangero Mira, mira, mira Estas imágenes que vamos a mostrar Son muy buenas Porque le vamos a dar un chavado Absolute De U Edu, Edu, Edu Absolute Edu Ah, pero que el chavo jugó, ¿viste? Sí, jugó Jugó con tu mente Con tu mente Con tu mente Jugó con tu mente Como el Paradise and Selectapus Ey, por cierto Shout out to me Ok, vamos a ver la referencia Que estaban hablando Ajá, mira Ya, pero que va a destacar Vamos a hablar un poquito Antes de la canción Antes de ver Ajá Está buena Sí, ese coro ya pegó Ya ese coro pegó Ese tipo sabe cómo pegó un coro, ¿no? Ya, ya, ya la, la, ya Esa Y lo, lo del, lo del caso Y lo del tingo Gente, se viene vuelta pa' TikTok No, y lo de suegra Y lo de Suegra vecina Y lo del pedo hacienda Eso va a pasar pa' gente adulta Sí, no, pero ese chiste pa' gente adulta Eso es pa' Twitter TikTok adulto, ¿no? TikTok adulto Whatsapp Whatsapp Hay mucha gente bastante adulta Que es cool Que le gusta ese contenido Porque tal vez no pudo ser de jóvenes Porque vieron una época Y compró una cámara A la verga más difícil del mundo Así que es increíble En España ya sa En algún Twitter o en España Ya sacó un hilo Explicando cuál es el pedo de Hacienda Que tiene Piqué Y por qué se la está Claro Sí, por el pedo Es que Es que Es que ese pedo Se lo buscó ella Casándose con él Metiéndose pa' España Porque todos los pedos de Hacienda Solamente es en España Toda la vaina que escuchen De Hacienda De los huevos de fútbol Es porque juegan en la liga española No sé cómo van las cosas En Colombia tampoco No, no, pero Eso es por El pedo de ella De él y de ella Todo le salpico a ellos dos Por lo mismo Bueno, muy clásico Bueno Esto es un punto de vista De que me pasa a mi mamá Así que está divertísimo Yo quiero dar ese punto de vista ¿Por qué? Porque, bueno Un bizarrar Nosotros lo conocemos Llaman como que 15 reacciones a bizarrar Exacto Y escuchamos a bizarrar Desde que sale bizarrar Porque vivíamos en Argentina Ajá Mira cómo se conocía Pero ya Y salga a tal modo Que hay que sacarle verga de esta Es como que ¿Sabes que venga alguien Como Shakira y diga Que aunque parezca chiste Es que tipo Marico, ya, gracias Necesito tu espacio Un momentico Para desahogarme Ajá ¿Dónde yo puedo hacer una tiradera? Algo más mundial Algo más Si la tiradera de Raúl Y de Jay Cortés Hubiese hecho en bizarrar Hubiese visto muy distinto A la que ya pasó Claro ¿Me entendéis? Pero ellos quisieron hacerla Como medio calle Deberían haberla hecho Como más comercial Hubiesen hablado Vendió más X Pero bueno Ahí vamos a ver Referencias Ok, esta referencia A mí me da risa Y yo no sé si la pensaron Porque está difícil Esta referencia Puede estar Muy rebusca Un poquito rebusca Puesta Pero si tiene un poquito De sentido Porque ajá Te meten en el huevo Cuando ya te ponen una O sea Cuando te ponen un ¿Por qué? Porque él es el número 3 Y vos Ok O sea Pero está buena O sea Está buena Pero es que Por lo general Una canción normal Eso es lo que dura 3,30 Algo 3,43 Y si lo utilizó Para su favor Está bueno Porque da más Que hablar No, yo creo que Visa se va a meter Ese peor No le conviene Pero ajá No importa Ajá Sí Ajá La otra Ajá Piqué Mira Piqué Amalo Piqué Amalo Que hizo el trabajo Porque Esa vega El editor Rapidito ahí Echándole bola Digo rapidito No a lo mal Sino de que coño Eso es por full teléfono Claro Pero este Este es por lo menos Esta imagen es fácil Esta es explicación No, pero hizo el trabajo Para la gente De que no entran a las barras Y eso Explica un poquito De Piqué Amalo Los autos y los relojes Entonces obvio Lo del Ferrari Twingo Casio Rolex Yo no sabía Que le gustaban los carros Bueno, pero Y menos los Rolex No, no, pero tan cool Pero, o sea Pero si entendiste Las referencias Del cambio Que hizo ella Lo de Bueno, eso es lo que Ok O sea, que le duele más Porque Y esto Esto sí está profundo Esto sí La parte que ella dice Que no sé si Que no sabe lo que pasó Que está tan raro Y distinto En las redes Ni te distingo Ni te distingo Que ni te distingo En las redes sociales Le piqué ahora Pura selfie Y Y ella hace las referencias Así Cuando hace eso Como que Como así O sea, con la cara Es como que Mira, pura selfie Así Como que está O sea, como que Está vacío ¿Yo qué? Y que ¿Yo qué? Mira, pelón Jugando Entrenando En el cine Piqué es memero Piqué Piqué es memero Piqué es memero Puede ser que él también sea Porque es una aladilla Pero entonces A mí me da risa Pero es como que Él Que no sé Yo me vacilo mucho la foto Porque yo siento Que él está como Verga, me voy a tomar una foto Porque no le quiero tomar más nada Y me voy a tomar una foto Porque yo me veo bello En este spot Y que Verga, me sacaron unas barras Pasa para el otro A ver A ver el otro Ajá Ajá Este Este es el que me tiene Este lo voy a explicar rápido Dale zoom, dale zoom Dale zoom Mira, este dice que Shakira ¿Verdad? Se separan en Anuncian que se separan Se separan a principios De junio 22 ¿Verdad? Ajá Sin embargo En el 2021 Hay un video junto a Ibai ¿Verdad? En casa de él y Shakira Donde a la derecha Vas a ver a Clara Chiai Por eso claramente Clara Chia O Clara Chiai Porque es que no sé dónde es No sé cómo se pronuncia la palabra Chia, ok ¿Verdad? Que ya desde antes Se está O sea Como que se verguió eso Entonces Ella cuando comenzó a sospechar Lo que Lo que Y que supuestamente Sale la verga De que Se estaba acabando una mermelada En la casa Pero que no No entendía Porque a Piqué No le gustaba esa mermelada Entonces a quién se la estaba acabando ¿Me estás cargando? Sí Por eso dice Claramente Sacará canciones Hasta Eh Sí ¿Qué es lo que dice? O sea Como que Él la metió en su casa Está en autoría De pareja Sí Exacto Es el rumor Ajá Bueno Sí Pero se lanzó esa Ok Marisco Ibai Es potio duro Piqué Huevo No 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 Bueno Claro Lo que digo es que Qué risa que sea Ibai El que está detrás De una de las Se me está acabando la mermelada Y esta chica salió en el 2021 Cuando yo me separé con él En el 2022 ¿Dónde está la mermelada? Dile chica Claro Ibai Dime Ibai Que No Mira O sea Yo digo No por defender a Piqué Sino por defender a Ibai Sí Sí Pobrecito O sea Lo que digo es que Es potio de que O sea Que me llevo a la Piqué Mierda Jodí a Piqué Sí Exacto Eso digo Como que Mierda Es potio a Piqué Maldito sea Me voy a meter un peor No me metan en barra Y esto Ah Lo de que la mamá de Piqué Este Le estuvo dando Durante estas horas Le estuvo dando me gusta A la A la canción ¿Verdad? Y a un comentario No pero es lo que dice La mamá La mamá de Piqué Colaborando con la situación Le ha dado me gusta A un comentario Donde critican Cómo actuó El ex de Shakira ¿Quién es el ex de Chiquira? ¿Piqué? Sí Ok pero Y más abajo También le dio Me gusta la canción Bueno bien Monserrat Bernabéu Es la mamá de Piqué Bueno pero Entonces vamos al punto Que estábamos hablando hace rato La suegra de vecina Coño pues da la villa Pero está a su favor Pero la señora sabe que Primero te mencionaron Una tiradera ¿Entendés? Así que cuando vos te mencionas Una tiradera Tenés que sacarla a la casa Vos tenés que decir algo ¿Me entendés? Sí Pero le dio like Así que eso está divertido Claro Le dice Perdona pero la imagen La imagen se la destruyó Él mismo Si es un gilipollas Nadie tiene la culpa Solo él Y su carrera Se la acabó por chulo Creía que todos los Ok No Dijo chulo muchas partes Ajá Uso mucha chulería Ajá Qué rico Ajá La palabra chula Verga pero casualmente Y ese username Anguecero Esa persona se abrió esa cuenta ahorita Y puso una imagen así Sí Pa ver Quiso creep putear Ajá Ay que Solo en España Estas son las tendencias Imagínense equipos de marketing Pero Por eso amo esto Shakira Casio Twingo Clara Rolex Hacienda Hacienda Te lo dije Luis Va a tirar para adulto Marrición En frero 2020 Sale el nuevo modelo de Twingo De la Renault GP Imagínense tener esta oportunidad Publicitaria Fuera de Fuera de De la estrategia O sea La dejarían pasar Mira mira Ahí la puso Y pusieron el tweet Pa tipos Y tipas como tú Sube el volumen Mira Detallazo Bueno mira Eléctrico Icónico Travieso Compacto Joven Claramente 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 No 2020 Puede ser que lo hayan sacado En ese momento Exacto Porque Cambiaron de tipo de modelo De carro Seguramente O no sé Pero Como que te iba a decir Es arrecho Porque En cuantos países Se venden Twingo O es conocido el Twingo Porque por ejemplo Hay un detallazo De que Por ejemplo Aquí en México Hay Sparks No se llaman Sparks En Maracaibo Hay muchos Sparks En Argentina También había algunos cuartos Aquí el Bora Aquí no hay Bora Aquí no hay Bora Se llama diciendo Pero Aquí hay demasiado carro Ok Aquí cuando llega demasiado carro En la industria Mucho modelo Hay mucho modelo O sea Aquí hay más industria de carro Aquí hay Cosas Mira una canción En una canción Donde la produce Un argentino ¿Me entendéis? Y una colombiana Con una cantante colombiana Tirándole a un europeo Chakira Mubarra Tirándole a un europeo Tirándole a un europeo Tirándole a un español Que es conocido a nivel mundial Da un detallazo Que voy a decir Tamagüevo Llegate Estamos en boca De todo el mundo Estamos en la Nos mencionaron En la canción Que acaba de romper Muchos récords Que son 50 millones El chalco No salten el chalco ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te pones Twingo en Google Ajá ¿Cuánto cuesta el Twingo Que se nombra En la canción de Shakira? ¿Cuánto cuesta el Twingo? El Twingo es un solo modelo ¿Cómo luce el Twingo En el carro Que la Shakira menciona? Todo O sea Todo Así de barato Esto va bien día El Twingo El carro que Shakira Comparó a la otra Así marico Así son todas las noticias ¿Cuánto cuesta el Renault El Twingo En el carro? Mi hermano tenía un Twingo Amarillo Bien bonito Egar tenía un Tingo ¿Te acordás? Sí Debería tener un Twingo El popular Twingo Sí El Twingo vacila El Twingo vacila Pero Sí Sí Sí, no O sea que Ah, bueno Pero esto Yo creo que Una agencia de viajes En Venezuela Díganme si no es genial ¿Puedes ver? Escribió No, pero hizo de publicidad Hizo eso de publicidad De que supuestamente Hola a todos ¿Me pueden cotizar Un viaje a? A Marte A Marte Claramente Claramente sí Muy bien O sea Una empresa publicitaria Uso eso Arcadia Viajes Se llama Shout out Y el último Es esto Lo de Las impactantes cifras Que ya lo dijo Samantha ahorita Ok, vamos a comentarlo Que lo que estaba comentando Ah, pero no Mira que dice El videoclip tuvo el mejor alcance En una hora Con 3.6 millones de reproducciones Mardición O sea Una hora tiene 60 minutos Quiere decir que estaban como que 3.000 30.000 personas Viéndola como por minuto Por minuto O sea Era como que Mardición No La de Shakira Pues si decían la Shakira No, es así Sí La de Shakira se convirtió En la music session Más streameada En menos de 24 horas Antes de la de Residente Con 23 millones Sí Viste Dos personas grandes Utilizaron como estrategia Que eso es increíble Porque si te utilices O sea Si necesitas como un Visa Ah, mira Que sirve como para Claro Herramienta Quiere decir que ya Visa Hice una plataforma Lo suficientemente buena Como para romper récords La primera artista femenina Con el mejor debut Número uno En la music session O sea Dentro de eso No En la primera Con el debut Número uno Pero y la de Pero no fue el debut Número uno Escuchame La de Nati Peluso Nati Peluso Tuvo mucho rato de primera No, no, no No, pero esto rompió Los números de 24 horas Y fue la femenina O sea Romper los segundos O sea Romper tipo Lo que pasó de Residente Es como que Cuando por ejemplo Cuando salió la Nati Peluso Se pegó más al tiempo Con TikTok Y las redes Cuando salió la de Nicky Nicole Se pegó un poquito Pero más que nada En Argentina Pero que haya estado Rompiendo récords Porque siempre rompía Que si Duki Paulo Londra Visa Rap Nicky Jam O sea Residente Era como que Pero que sea Chucky La que tenía que romper Es como uff Y tirándolo un man O sea que eso está En la canción latina Con el mejor debut En la historia de YouTube Superando a Despacito Remix Que alcanzó 24 millones de reproducciones En 24 horas Wow, increíble Más allá de las cifras Y los ceros acumulables Apenas en las primeras horas Claro El track promete Mucho más que Claro Yo creo que tal día Como hoy Seis años después También lo de Despacito Fue hacer seis años Ah, tal día como hoy Increíble Increíble Esa es la última ¿Cómo se llama? Bueno ya Poneme pantalla tranquilo No sé qué vamos a mostrar Cabe destacar muchos detallazos Uno No se pongan a comparar Los Music Sessions Hay mucha gente Que veo comparando Como picada Vi que No, las dos mejores Music Sessions Vienen de mujer Vi un tweet más o menos así Y pusieron el de Villano Y pusieron el de Shakira Y es como que No es por nada Pero es que hay más Marico La Nati Peluso es increíble El Nicky Nicole también Y la de Snow La Snow da product Es como que No comparen por género O algo así Es como Si quieren comparar por números Es una parte algorítmica Que eso no tiene Eso es otra cosa Que eso te lo va a ordenar Pero en gusto En gusto papi Los Music Sessions Todos son increíbles Claro Marico Porque si Visa estuvo ahí Es que todos son únicos Marico Porque todos están Están amoldeados Al artista Exacto No importa cuánto No importa O sea Lo que lo podías Competir por números Pero ya después Por gusto Y por gusto Es como que No puedes competir Porque Marico ¿Qué vas a hacer? Si a mí no me gusta Y a vos te gusta Nos vamos a quedar verga Y el coño allá Facturando ¿Sabes cuál Music Session Me sorprendió Pero más al futuro? Que por ejemplo La de Tiago Porque la de Tiago Fue muy buena al principio Pero Tiago Cuando salió Salió como que Primero la gente Tenía mucho en la mente De que iba a salir La de La de Paulo Y la gente Le bajó Mucho los ánimos Porque me acuerdo Cuando salió la promo Todo el mundo estaba Y que ¡Paulo! ¡Paulo! Y no era Paulo Y era como que Coño No, bueno Es Tiago Increíble Pero Pensábamos que era Así No, no, no Y cuando salió Y pasó un rato Bombona Todos quieren contigo Y ese coro La rompió Sí No, no, no Marico Y yo lo he escuchado Pero en tiendita En fiesta Y es como que Veis Ahorita tiene muchos millones Porque es demasiada canción Airplay Claro Papi Yo una vez lo comenté La tiraera de De Nodal Que la escuché Un mecánico Cuando estaba caminado Por aquí Por Ciudad Airplay Papi Papi La estaban escuchando Ahí Hasta la de quiten el trap Tirándole La que ni siquiera Nos dieron reaccionar Ajá Cagado Esas hay que subirlas Para Patreon Eso está en Patreon Igual, ¿verdad? No, es que no te las han subido Porque a YouTube Directamente Ah, maldito mamá huevo Sí ¿Cómo se llama? La vi escuchándola en el bus En el metrobús La estaban pasando En la televisión ahí Sí, claro ¿Dónde más la vas a escuchar? ¿Dónde más la vas a escuchar? Porque si no la vas a escuchar En ningún lado Maldito Pero bueno ¿Cómo se llama? Yo no le voy a dar Ni puntuación Porque no me gusta Hacer esa verga Pero es Uno de los Directamente va a ser Uno de los De los Vista Sessions Comenzamos el 2022 Con una tiradera en el Vista Comenzamos el 2023 Con una tiradera en el Vista Porque incluso La de Residente Fue una tiradera Fue una tiradera La de Residente Siendo tiradera Súper tiradera No, claro Pero siendo tiradera Fue mucho más criticada Que lo que puede ser esta Porque Ah, porque El feo de Residente Era como que Le estaba peleando Solo con una pared Que no hablaba Ajá Porque Maluma no respondía Que la pared responde Porque Maluma no Balvin O sea Que una pared no te responde Pero si le hay unos coñazos Te va a doler la mano Te va a doler la mano Es lo mismo que le estaba Pasando a Residente Pero Piqué En público Él no salía Pero por debajo Se supone que sí Que si le escribí Y le decía Marico Y Piqué justo se retiró Ella no va a jugar Estos partidos Yo creo que a él Le dijeron que venía La tiradera Y aún No bueno Y lo de la fraga En la de Shakira Ajá Lo de la verga O sea Es como que Shakira Mira Shakira Dijo Dijo un momento No solamente que le va a sacar Un billete ¿No? Sí Sino que dijo Yo te voy a dejar humillado Porque te pasaste De mamatroco Y yo no me voy a poner Ese huevo Y con todo el billete Que voy a sacar De la música Tirándote a vos Voy a pagar Lo de Hacienda Va pues Va pues Lo iré en broma Pero ¿Cómo se llama? Pero es tipo Yo no me voy a quedar Como las otras pendejas Ahí tipo Llorando y ya O lo que sea No, no, no Vos te vas a llevar Un rafagazo violento Maldito Bueno Se lo llevó Jaycee Por ejemplo Un álbum completo Con un álbum completo Y claro Después ellos Perdonado Ajá Sí, exacto Perdonado Pero Sí, eso es un pedo De ellos Pero le hicieron Algún tiraera Que es un comentario Como el que hizo Cardi B Una vez Que no lo digo O sea, no lo digo Ni por mujer Ni por hombre En género Sino por famosos Que ella dijo Coño Cuando pasó un pedo Con Offset Dijo como que El pedo es que ¿Quién coño me va a querer A este nivel de fama? Claro Yo te voy a decir ¿Quién te va a querer? 37.30 Él ya lo dijo 37.30 37.30 37.30 37.30 37.30 Pero bueno Shout out a todo el mundo Denle likecito al video Suscríbanse Envíenlo Si quieren ver una reacción Maravillosa de nuestra forma Y ¿Viste esta? Comence raro Igual termina raro ahora Me voy a poner con esa ¿Cómo se llama? Pero bueno La reacción comienza En el minuto 5.5 Singando con tu madre ¡Qué maldito! ¡Ey! ¡Qué rico! Pero bueno Suscríbanse Shout out a todo el mundo Bueno Shout out a Visa Full Shout out a Shakira Char out a Piqué también Char out a Piqué Porque claro Es que todos son personajes Porque si no Si esto no tuviese Sazón Piqué ganó un mundial Así que También es otra cosa Que España lo va a querer Campeón Sí, exacto Es como que Pero bueno Nada Así que nos estamos viendo Shout out a todo el mundo Suscríbanse Denle likecito Las maldiciones Esas que siempre Las dice la gente Las campanitas Pero bueno Nos estamos viendo Que en otras reacciones Y otras cositas En el podcast Así que nos vemos ¡Maldición! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!